Hoy me encuentro con el equipo de un seguidor del canal. Directamente me dijo, mi Vic, déjalo sonando precioso y eso vamos a hacer el día de hoy. Esto es Víctor Moncada, sonido Vampiro. Aquí iniciamos. Acá tenemos al amigo Johnny. Y bueno Johnny, ¿qué te parece si me platicas acerca de tu equipo? ¿Qué es lo que tienes acá en audio, amplificación y demás? ¿Cómo estás Vic? Buenas tardes. Pues mira, tenemos ahorita un sistema pasivo que consta de dos gravets de 18 pulgadas y dos medios de 18 pulgadas JBL de la serie SRX y un par de amplificadores Crown de la serie XTI 6000 un procesador on drive rack PA2 y un distribuidor de corriente, un Furman con una mezcladora Yamaha. Esto lo ocupamos para DJ. Normalmente ya tenemos una ecualización, pero me gustaría que tú lo ecualizaras como tú sabes para poderle sacar más jugo al equipo. Ok, pues ya lo dijo. Vamos a empezar. Mira, para antes de meterle mano al equipo necesito que lo haga sonar, me muestres cómo suena, cómo lo tienes a tu estilo, a tu gusto y que me compartas qué es lo que te gustaría modificar o qué es lo que sientes que no te agrada y sobre de eso vamos, vamos armando la receta médica. Pues yo no suena mal, la verdad, pero siento que le falta un poquito más de grave y ahí va a hacerle un pequeño cambio al monitor, un poquito más fino. Bueno, vamos a trabajar en lo que es este equipo Mijoni. Mira, lo que es el drive rack PA2 es un aparato muy especial. Este se le conoce como DSP y de este hay muchas marcas, muchos modelos. El más conocido es el PA1, que es el que detrás de cámaras me decías que tú tenías. La diferencia entre ese y este es que a este se le puede conectar una tableta. Lo pueden manejar inalámbricamente y esto para grupos, para una boda, para unos 15 años donde tienes que hacer las cosas de volada está súper bien porque en los aparatos que no permiten esto de la tableta, del celular pues tienes que pararte en la pista, te regresas, mueves. Te vuelves a parar en la pista, te regresas, mueves. Entonces es ir y venir, ir y venir. Y acá no, porque sencillamente te llevas tu tableta, tu celular y ya no tienes que estar yendo ni viniendo. Entonces ese es el motivo por el cual mucha gente quiere este tipo de aparatos. Ahora, esto no se puede configurar así nomás, una única configuración universal para todas las fiestas porque siempre van a haber montajes diferentes. El tema de la ecualización siempre va a ser diferente en el lugar. No es igual un lugar abierto que un lugar cerrado. Implica mucho el tema de las reflexiones. Por ejemplo, acá el agudo nos va a rebotar mucho en la pared. Está muy cerquita, está en su área de cobertura. Entonces el agudo nos regresa. El tema de la separación de los graves, se recomienda que no sea mayor a un metro veinte, si no se empiezan a crear lóbulos de cancelación en lo que son las frecuencias de graves. Lo ideal siempre es colocarlos en medio y en frente. Y ya los satélites, pues eso sí puede ir en estéreo. De eso no hay problema. Siempre y cuando respetemos el área de cobertura y que no estén en cero grados para tener lo que es un filtro de aire. El montaje, así como ahorita, pues lo podemos configurar. Va a quedar bien. Vamos a hacer ese esfuerzo para ajustar lo que hay que ajustar. Pero de momento, pues yo ya lo siento bien. Acá lo que me interesa es mostrarte que sí necesitas invertirle a uno de estos para hacerte la vida más fácil. Porque si no lo tienes, lo que tenemos que estar haciendo es jugar con el encoder, jugar con esto. Y pues en un evento no es práctico y tampoco estarías sacándole provecho a tu dinero. Es como tener los aparatos viejitos de antes, los análogos. Y pues no tendría caso haber pagado 10 mil o 12 mil pesos que cuesta lo que es este aparato. Entonces, esa sería la primera recomendación. Y bueno, pues se conecta en la parte de atrás, lo que es este módem, por medio de un cable RJ45 de la luz. Agarramos una tableta con la aplicación y a trabajar. Así que, vamos. Mira, esta es mi tableta. En tu caso, pues sí necesitaría que te descargues la aplicación. Está en la página de DriveRack PA2. Ahorita por cuestiones de tiempo y demás, vamos a hacerlo directamente la mía. Pero pues es lo mismo. Para los sistemas es lo que va a cambiar. Esto es Android y lo tuyo es de Apple. Apple, sí. Pero es igual. Entonces, descargas la aplicación y se llama así. PA2 Control. PA2 Control CL. Pero, el detalle no nomás es descargarla, sino que te tienes que conectar al módem. Entonces, vas a activar lo que es el Wi-Fi. Y ya que estás acá en el Wi-Fi, vas a buscar tu módem. Ya que se conectó, pues ahora sí. Abres lo que es la aplicación del DriveRack PA2 Control. Y le das buscar mi dispositivo. La primera vez siempre tarda en encontrarlo. Esto es lo que tú me has configurado previamente. Tienes lo que es el imitador. El imitador va bien. No le veo ahí detalles. Ahora, lo que es el ecualizador gráfico. Aquí, pues también hiciste una chamba. Atenuaste algunas frecuencias muy bajas. Algunas otras las subiste. Medio principalmente mataste bastante. Y aquí el agudo le subiste. Vamos a hacer una modificación básicamente ahí. Y bueno, ahora me toca revisarte lo que es el crossover. ¿Sale? El crossover es la asignación de trabajo entre cajas. Acá no importa si tienes pasivo, amplificado, o como le quieras decir. No importa qué sistema de audio, un DSP siempre es importante. Entonces, sí o sí tenemos que meterle este. Este que tenemos acá, que es el PA2. Bueno, en tus cortes de frecuencia. Metiste de 31.5 Hz a 80 Hz. El corte no está mal. Sin embargo, te fuiste un poquito más en la potencia del grave. Lo tienes un poquito alto. Y ahora, el tema de los satelitales. El corte, acá sí lo tienes un poco mal. Si acá estás cortando a 80 Hz, tu siguiente corte debe ir desde donde te quedaste en adelante. ¿A partir de 81? No, no, no. De 80, el mismo. Ah, ok. No puedes tragarte frecuencias porque entonces de 80 a 90 Hz no se está oyendo. Ah, ya no. Entonces ahí te los comiste. Y el resto del corte no está mal. Normalmente, pues es lo que todo mundo le deja. Pero ya si conoces bien las especificaciones del agudo, del driver. Sí. A veces hacemos algunos recortes. Lo dejamos a 17, 18, 16. Para evitar mandar frecuencias que pues igual ni mandan. Y que a la larga causan una fatiga en el altavoz cuando está largas horas trabajando. ¿Sale? Entonces vamos a empezar acá con los cortes de crossover. Porque el resto de la plantilla está bien. Este PA2 se maneja por medio de plantillas que básicamente es entrar al asistente, arrancar el setup, seleccionarle que si tienes un sistema así, así y así. Y bueno, básicamente la plantilla está bien. Entonces no tiene sentido crearte una nueva si podemos aprovechar lo que hay. Entonces, sobre esto, pues yo voy a trabajar en el crossover. Vamos a desbloquear la línea. Y acá donde dice Lows, vamos a subirle. Vamos a dejarlo a 90. Mira mi amigo, ya el corte de crossover ya te lo igualé. ¿Sale? De 90 a 90 y no tenemos problemas. ¿Sale? Pero acá hay un detalle. Siempre se recomienda que los filtros sean, ¿cómo se dice? Los más amigables para lo que son las bocinas. En este caso, metiste un Buderburg de 12 decibeles por octava y un Lincoln Riley de 24 decibeles. Este tipo de filtro no te lo recomiendo tanto. Te podría recomendar más el de menos 6 para que no sientas que se te traga tanto el grave. Ah, ok. Porque mira cómo va tu gráfica. Lo tenías así y ve cómo se comporta la gráfica cuando le pongo el que te digo. Se realza un poquito más la parte de las frecuencias más bajas. Entonces, a lo mejor eso era lo que te pasaba, que te decías. Es que si suena el grave, si suena bien, pero a lo mejor no revienta como quisiera. Entonces, el tema del filtro era ese, ponerle uno menos agresivo. Y acá el Lincoln Riley de 24 decibeles por octava, ese está muy bien. Ese no hay que moverlo. Luego de este lado, pues tienes lo mismo, de 24. Y acá, como es salida completa, pues acá no importa cuál le pongas. Pero normalmente, por seguridad, siempre dejarle el de 24 decibeles, pero no va a afectar en nada, pues porque tienes el rango completo. Ok. Entonces, de este lado, pues básicamente ya está. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es poner ese micrófono en los altavoces. Ya está conectado. Ahora lo que hay que hacer, pues es arrancar el asistente de ecualización. El asistente siempre se arranca con la ecualización apagada. Por ejemplo, los cambios que hiciste, hay que apagarlos, aunque no más haya sido uno, porque eso siempre afecta. Igual, limitador, compresor, todo siempre tiene que ir apagado para que nada pudiera llegar a afectar la captación del sonido. Ahora, un tema importante, el viento, la temperatura, puede cambiar el cómo interaccionan los altavoces en el lugar. También, pues si tienes vidrio, si tienes concreto, si tienes pasto, pues no es igual. Por lo que el tema de la ecualización, lo tienes que hacer en todos los eventos, sin excepción. O sea, no es como que el ecualizo ahorita y ya quedó para mañana, ya quedó para siempre. De hecho, en cada evento sí le muevo un poco. Si existiera una ecualización mágica, los fabricantes no te incluirían estas funciones. O sea, tienes que estarlo haciendo si o si, vele. Sí, le muevo un poco al crossover y a la ecualización, nada más. Entonces, entras acá donde dice... Esta cosa no se apagó. Donde dice autoecualización. Y vas a darle en on. Ahí está. Le das donde dice room wizard. Acá dice asistente de nivel y autoecualización. Mira. La diferencia entre estas tres opciones es que la primera es la más completa. Cuando estamos en un evento así, sin gente, normalmente el audio lo ecualizamos muy plano. Porque cuando llega la gente, la gente absorbe lo que son los vídeos y los agudos. Se los comen mucho. Y en ese momento es cuando los graves se sienten que resumen más. Entonces, en un principio siempre te recomendaría utilizar el level, asis y autoecualización. Y ahorita lo vas a sentir plano, como que le faltan graves. Pero en el momento que entra la gente, es decir, ya un evento real, se estabiliza porque se ponen el sonido. El PA2 así lo maneja por default. ¿Vale? En caso de que a lo mejor, pues nomás quieras hacer una prueba para 10, 20 invitados, así esto. A lo mejor no te conviene hacerle una prueba de nivel de asistente. Sino que pues ya tú lo puedes manejar más a tu gusto. Pero, bueno, hablando de eventos grandes, es donde más sufren lo que son los agudos y lo que sufren los medios. Entonces, esa es la diferencia entre estas tres opciones. Que solo puedes ecualizar o que puedes nivelar el nivel de tus graves y el nivel de los concerts de arriba. Entonces, le damos clic a la primera opción y dice arrancando. Acá nos dice que conectemos el micrófono y que lo pongamos justamente en medio de los dos altavoces. Le vamos a dar en continue. ¿Vale? A este proceso se le llama barrido de sonido. Y lo que es, es básicamente que los graves sacan todas las frecuencias, los medios, todas las frecuencias y los agudos, todas las frecuencias. Pero un paso tan rápido que nada más escuchas como... Como si te tragaras un espagueti y te devuelve. Así. Pasan las frecuencias. Y el PA2 en su chip electrónico junto con el micrófono, pues interpretan. Ah, como que esto no se oía. Ay, como que esto así se oye. Y este nivel te lo da los amplificadores y te lo da el PA2. Acá la mezcladora no está siendo utilizada para nada. Simplemente es PA2 y poderes. ¿Vale? En este caso, estos sonidos, como están siendo grabados, interactúan con este micrófono que bien puede captar ruidos de perros, camiones, meseros que están haciendo su jale. Sí. Y es muy difícil en un evento que a la primera te haga caso. Entonces te aparece esta opción o esta ventana que dice alto ruido de fondo. Entonces no escucho bien el micrófono. Entonces hay que volverle a insistir o colocar en una mejor posición el micrófono para que lo haga. En este caso, en el último de los casos es cuando siempre hago eso. Te digo que lo pego ahí. Ah, desde un metro y medio. Ponga su madre para que no haya bronca. Mira, y aquí hubo otro detalle. Ruido. Dice, del izquierdo, del grave, hay que bajarle, perdón, subirle 6 decibeles. O sea, hace un chisguetito. Uno. Con uno, ¿no? Sí. Ahora déjalo ahí. Vamos a ver. Y ahora el siguiente paso es seleccionar cuántas veces va a analizar el PA2. Si tienes prisa, pues con dos. Y si quieres un audio lo más perfecto posible según las posibilidades del aparato y del lugar, por supuesto. Porque hay lugares que no se puede corregir bien el audio porque tiene mucha reverberación, mucho eco, mucho... Está mal hecho el salón, pues. Sí. En este caso, pues ni con el 4 queda. Ya me ha pasado. Apenas tuve un evento. Montamos 8 graves, 6 medios. Era una fiesta para 700 personas. Y jamás pudimos matar la reverberación. O sea, se seguía escuchando. El PA2 hizo lo que pudo. O sea, sonábamos mejor que el grupo. Eso sí ya te lo digo, pero no era perfecto. Claro. Pero era por un defecto del salón. Está todo así, un grande, solo. Como iglesia, ves que tiene la cifra. La acústica. Exacto. La acústica de por sí es muy, 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 muy mala. Bueno, le das al Continuo. Nuevamente hace tu barrio. Ahora, en la posición número 2, lo que tenemos que hacer es acercar el micrófono hacia allá. En este caso... Sería aquí arriba de fondo. Y va a ser otro. Y finalmente nos pide el micrófono. ¿Por acá donde estoy? Exactamente, de este lado, pero ya más lejecitos. Acá lo que quiere ver es confirmar que no hay tanta reverberación. O si la hay, pues detectarlo, ¿verdad? Y ahora sí, va calculando lo que es la ecualización a partir del lugar. Entonces te digo, este proceso lo tienes que hacer en todos los eventos si es que quieres sacarle el mejor audio. Ahora, puedes dejarle esta ecualización para siempre y ya no más mover ciertas cosas. Bandas, ¿no? Bandas. Exacto, también es válido, también se puede. Bueno, en este caso, pues nos dice la gráfica, como resultados, que primero el grave, muy muy grave, no hay necesidad de tenerlo tan fuerte. Así que lo tiene abajo, pero llega una frecuencia donde dicen chin, acá como que no se oye. Y acá por lo mismo del lugar, lo gris, como que se oye más esa frecuencia. Entonces lo que hace el PA2 es bajarle. Había una frecuencia que estaba sonando cuando pusiste tu rola, que dije, ah, ya sé, ves que te dije que es... Que ya sabías cuál era el diagnóstico. Que ya sé, y es precisamente esta, la de 6. La de 6 y la 2 fueron las primeras que me saltaron a la cara. Como que estas no me agradaron. Y cuando estaba yo revisando tu ecualización, en algo sí coincidiste con el aparato. La medición, perdón, la ecualización que tú habías hecho, carnal, no sé si te acuerdas, era subirle poquito acá al grave, bajarle poquito al medio y le subiste aquí al agudito. Sí, si te acuerdas que hiciste eso. Pues mira, el aparato básicamente interpretó algo muy parecido, pero con unas frecuencias más específicas. En este caso la número 2 anda entre los 2 y los 5, en este caso la 6 es la que no habías aplicado y la 1 es la que más tuviste el oído para decir, es que eso no me gustó. Y bueno, concordaste con el aparato, entonces eso quiere decir que, pues le has prestado atención. Sí. ¿Dale? Nunca he tomado ni un curso, pero yo con el tiempo, pues, se va educando un poco el oído. Así es. Como lo oyes ahí, nomás están los satélites, no están los graves puestos, mira, acá están, eh, monteados, no apagados. Estoy bien. Acá Johnny me pidió un corte, dice, mira, necesito dos chambitas. Primer chambita, que me he hecho sonar los cuatro. Y segundo, nada más los puros, por segundo, los puros medios. Entonces ahorita están sonando los puros medios y creo que está bastante bien así ahorita, no más puros medios. Te parece que hay graves, ¿no? Parece. Ahorita vas a aprender los graves, pero vamos a cambiar de preset y vamos a ver cómo se oye, ¿sale? A ver ahí, bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. Dígame, ¿cómo lo oyes? Oye, muy bien. ¿No me haces un cambio? Eh, no, sí. Sí, 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 se notó el cambio. Acá lo hizo el PA2, ¿eh? O sea, el PA2 decía, hazle así, 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 y le hicimos así. Realmente no traje un Smart o una herramienta más avanzada o profesional. Podríamos hacer un poquito más por el equipo, pero pues eso ya es otro precio, una visita más grande, más larga, pero de momento esto es lo que puede llegar a prestar el PA2 así como está, y esta calidad la pueden avanzar en el evento que sea. ¿Cómo lo oyes, Billoni? Súper, súper bien. La verdad me gustó mucho, suena bien. Muy bien. Muchas gracias, amigo Big. ¿Qué notas el cambio? Muchísimo. Muchas gracias. Creo que es más que nada el tema de dos frecuencias. 5 kilohertz y de 17 para arriba, que va a ser el problema. Y de grave a resaltar 40 y 60 metros, súper bien, la chambita. Lo siento, pero estás en un error. ¿Qué es lo que pasa? En este punto ya hemos hecho una calibración más amplia. Ahí si alguien quiere una calibración, que vaya yo a domicilio, díganme, voy para allá. Creo que ya sonó los vecinos. Van a querer venir a la fiesta. Sí. Básicamente acá lo que te puedo decir, mi buen Johnny, es que tienes muy buen oído, y pues ahora sí que es primera vez así en varias calibraciones que me traen, que realmente se hizo poco, porque ya el buen gusto y la experiencia ya la tienes ahí. Entonces nomás fue frecuencia, ya quedó. Ahora sí que tienes buen oído y va más o menos con el PA2. Tengo oído de PA2, ¿no? Tengo oído de PA2. Oído de PA2, exacto. Y pues ahora sí, que recomendaciones a futuro para tus próximos eventos. Si puedes tener un tripié más alto sería ideal, invertir en el módem y es todo. Y poner peso pluma. Y poner peso pluma. Y con esto, mis amigos, finalizamos un video más. Esto es Víctor Moncada, Sonido Vampiro. Nos vemos en la próxima.